para que tu marca personal sea una marca reconocible que cuando tu audiencia está scroll down viendo en el móvil todo lo que va sucediendo las noticias los vídeos de otros profesionales los posts de amigos de familiares para que separen el tuyo es muy sencillo tienes que crear un contenido no sólo de valor sino un contenido reconocible esto nos cuesta mucho porque a veces somos mujeres tan emprendedoras que lo que queremos es crear y el lunes lo crearemos todo de color amarillo y el miércoles todo de color rosa y eso no puede ser porque eso no son los colores de nuestra marca eso no es reconocible transmite siempre tu pasión a través de tu imagen online y disfrútalo